Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 7 del 7 del 2023. Señor Artemi. Buenos días, nada de cogetar. Nueva Canaria. Buenos días, nada de cogetar. Pasamos al siguiente punto, expediente 1140 barra 2020, propuesta para responder a las alegaciones formuladas del plan general en el periodo de información pública. Propuesta de resolución. Primero, tomar conocimiento del documento de contestación de alegaciones e informes de las Administraciones públicas presentados tras la aprobación inicial, presentado por la entidad GESPLAN S.A., como encargada de esta fase del procedimiento, en fecha 19 de abril de 2023, por el que se da respuesta a las alegaciones efectuadas por los interesados durante el plazo de información pública del plan general de ordenación de MOBAN, aprobado inicialmente por acuerdo de 28 de abril de 2021 por la Comisión Autonómica de Informe Único del Gobierno de Canarias y publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 146, de 16 de julio de 2021, y que figura en el expediente administrativo de referencia con números 1 a 14 y al que se puede acceder a través de los enlaces a los siguientes documentos. Segundo, asumir íntegramente las respuestas dadas por la entidad GESPLAN S.A. a las alegaciones efectuadas por los interesados durante el plazo de información pública del plan general de ordenación de MOBAN y recogidas en el documento denominado Contestación de alegaciones e informes de las Administraciones públicas presentados tras la aprobación inicial, presentado en fecha 19 de abril de 2023, con las advertencias y salvedades expuestas en las consideraciones jurídicas cuarta y quinta del presente informe. Tercero, notificar el presente acuerdo a aquellos interesados que hayan formulado alegaciones durante el plazo de información pública acompañado de la respuesta individualizada dada a cada uno de ellos. Cuarto, modificar en su caso el documento del plan general de ordenación de MOBAN y o el estudio ambiental estratégico aprobado inicialmente a efectos de introducir los cambios que resulten del proceso de información pública. Quinto, adaptar el documento del plan general de ordenación de MOBAN a las determinaciones de la revisión del plan insular de ordenación de Gran Canaria, PIOGC 2022, publicada en el Boletín Oficial de Gran Canaria, número 13, de 19 de enero de 2023, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 de su disposición transitoria primera. Sexto, someter a un nuevo periodo de información pública y de consulta a las Administraciones públicas afectadas por plazo de 45 días, en el supuesto de que, como consecuencia de las alegaciones formuladas de los informes emitidos y o de la adaptación al PIOGC 2022, se introdujeran cambios sustanciales en relación con el documento del plan general de ordenación de MOBAN, aprobado inicialmente. Muy bien. Comenzamos, don Artemi. Sí, antes de que empiece a contar el tiempo, si me lo permite, señora alcaldesa, queremos invocar el artículo 112 del ROM, en el que se establece que para asuntos de importancia la Presidencia tiene la potestad de ampliar los tiempos de intervención. Consideramos que el momento en el que está la aprobación del plan general lo requiere, no vamos a ser muy extenso, pero sí le rogaría que en este caso, en este punto en concreto, en base a la competencia que tiene por el artículo 112 del ROM, nos dejará terminar por lo menos las preguntas en el primer turno de intervención. Una vez dicho eso, si me lo permite, empiezo el turno de intervención. Un momentito. Tres minutos, ¿vale? Para cada uno. Sí, desde el PSOE de MOBAN siempre hemos defendido y hemos trabajado en la aprobación del plan general de ordenación, ya que es la herramienta urbanística fundamental para un correcto desarrollo de nuestro municipio. Lamentamos que en un expediente tan importante como este, desde el grupo de gobierno hayan actuado de espaldas a los partidos que estamos en la oposición y que representamos a una parte de la ciudadanía de MOBAN. Ni ha habido reunión previa al pleno con el equipo que dio respuesta a las alegaciones, como planteábamos en plenos anteriores, y ni siquiera el concejal competente estuvo en las comisiones informativas que dictaminaron este asunto, dejando a los pies de los caballos al ejército de concejales que no tenían ni idea de los pormenores del expediente. Desde el PSOE de MOBAN consideramos imprescindible que se nos aclaren ciertos aspectos. Aspecto número uno. En anteriores ocasiones se han informado por ustedes que este plan estructural no iba a entrar en decidir si se permitía el uso residencial en suelo turístico. ¿Podrían explicarnos cómo va a quedar este aspecto, ya que en comisiones informativas fueron incapaces de responder y el portavoz del gobierno manifestó que me llamarían placármelo para aclarármelo, y a día de hoy de llamada nada de nada? El criterio que se establece, según el equipo redactor y que es suscrito por la técnica que hace la propuesta, se basa en unos porcentajes de un 30% de ocupación o un 85% de ocupación turística o ocupación residencial en el complejo, y la duda que nos surge es si estos porcentajes se aplicarían solo a los usos que perduran antes del 2017 o será de aplicación también a los posteriores e incluso a los nuevos usos. O sea, una residencia o un complejo, porque esa es otra de las dudas, si lo que se va a analizar para estimar ese 30% va a ser el edificio, la parcela o todo el ámbito territorial. Y la duda es si en una parcela que permite el uso mixto, como se establece en este documento, si solo va a ser para las viviendas anteriores al 2017 o los usos anteriores al 2017, o también los actuales y posteriores. La propuesta de acuerdo nos plantea serias dudas. Esta mañana se las planteábamos al secretario y yo creo que básicamente lo que pedimos que se nos aclare es en qué momento estamos ahora. Porque con la incidencia de la necesidad de adaptar el documento al PIOC 2022, pues entendemos y queremos que nos aclaren si lo que se va a hacer es responder a estas legislaciones, pero después de la adaptación al PIOC, retrotraer actuaciones hasta la aprobación o el pedido previo de información pública previo a la respuesta de la ley. Muy bien, muchas gracias. Desde Nueva Canaria. Buenos días. Desde Nueva Canaria estamos a favor de la necesidad de un plan general para el municipio de Mogán y estaremos hombro con hombro con el grupo de gobierno siempre y cuando nos tenga informados y formemos parte de las decisiones porque para nosotros también nosotros representamos a los vecinos y vecinas de Mogán. Pero lamentablemente no vamos a tener en este punto porque no tenemos la necesaria información al respecto. Se presentaron, como bien dice el informe, 2.476 alegaciones. Se han estimado parcialmente 2.369, 11 desestimadas, estimadas 11 y desestimadas 96. Pensamos que son demasiadas alegaciones a las que se han dado la razón y tenemos serias dudas sobre la redacción del plenamiento, además del informe de la técnica municipal que establece que si como consecuencia de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se introdujeran cambios sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente por el órgano municipal competente, se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública y de consulta por plazo de 45 días. Hemos solicitado una copia en papel del extenso expediente para su análisis exhaustivo y nada de nada, un expediente que se nos dio el pasado jueves. Lo que queremos es quejarnos y denunciar públicamente la falta de respeto que recibimos también en las comisiones informativas, las cuales están, según el artículo 175, para el estudio, informe o consulta de los asuntos que se hayan de someter a la decisión del pleno o de la junta de gobierno local en los casos de competencias delegadas por aquel emitiendo cuando proceda el correspondiente dictamen. En la comisión pasado urbanismo del pasado martes, donde se debía debatir sobre este expediente, no estaba ni el presidente ni varios de los concejales adscritos a la misma. Se tuvo que cubrir con concejales suplentes en aquel mismo momento. Una absoluta vergüenza. Solicitamos una reunión con el equipo redactor para que nos explique el motivo de la resolución de cada una de las alegaciones presentadas y si este importante número de alegaciones estimadas, como comentaba anteriormente, no significan un cambio importante y sustantivo en la redacción del propio plan general al que llevamos a aprobación. Además, queremos dejar constancia de que el plan general, que comenzó según el propio informe redactado por la empresa GESPLAN el 27 de febrero de 2018, el ayuntamiento posteriormente le quitó las competencias a GESPLAN para asumirlo de manera propia, pero ha sido la propia empresa GESPLAN la que ha tenido que responder a las alegaciones, lo cual no entendemos cómo se quita y se pone la redacción de este documento tan importante para el municipio de Mogán de una manera arbitraria. Estamos, como digo, a expensas de que nos den más tiempo y de que este expediente se quede sobre la mesa. Bueno, en primer lugar voy a contestar yo en relación a las preguntas del señor Temi. Bueno, señor Artemio, usted no es un concejal nuevo en esta corporación. Desde la legislatura pasada, antes de finalizar esta legislatura, las alegaciones estaban a disposición de los concejales de la corporación. Por tanto, podía haber ido al Departamento de Urbanismo e interesarse directamente por las más de dos mil y pico alegaciones presentadas. Eso en un primer momento. En relación al suelo turístico, si se va a permitir el residencial por la alta aceptación de las alegaciones prácticamente, si un residente puede estar viviendo en uso residencial, pues todo está recogido en el informe de la página 10 a la página 13. Están contestadas todas las alegaciones. Me gustaría que se lo leyeran con detenimiento, porque este informe sí les llegó en tiempo y forma, donde la jefa de urbanismo precisamente explica los pormenores de en qué consisten las alegaciones de este plan general. Estamos hablando de un plan general estructural. Después iremos a la pormenorizada. En referencia a los porcentajes de uso, eso se llevará a cabo en la pormenorizada. Y pongo un ejemplo. Vámonos a Patalavaca. Vamos a poner el ejemplo de Doñana y Don Paco, por poner el ejemplo de esos dos ámbitos. Es un suelo turístico, pero precisamente se puede compatibilizar con el uso residencial. Todos sabemos que esos dos ámbitos, esas dos infraestructuras, como es Doñana y Don Paco, de toda la vida han sido residenciales en un uso turístico. Por tanto, existe una consolidación. Y en base a esa consolidación, en un futuro se le va a permitir que siga siendo residencial en un suelo turístico, porque ahí lo ampara. Si nos vamos a Puerto Rico, a otros ámbitos del municipio, donde está haciendo en un uso turístico una residencialización, ahí tendremos que ir a la pormenorizada a estudiar caso a caso cuál se quedaría residencial en un ámbito turístico, porque así lo recoge la ley. Y la propia ley te dice que puedes compatibilizar ambos usos. Tendremos que ir a una información pública nuevamente. Tendremos que adaptarnos al plan insular. Le contesto al compañero de Nueva Canaria, que aunque sea nuevo, bueno, estudia un poquito más en qué consiste la normativa de los planeamientos urbanísticos. La copia en papel, compañero, le digo que en la Ley 39-2015, el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que entró en vigor el 2 de octubre del 2016, pone cero papel. Si usted quiere papel, coge un pendrive en base al documento que nosotros le hemos dado como corresponde como concejal de la oposición y se lo va a imprimir a una copistería. Pero usted bien sabe que las administraciones locales funcionamos con partidos políticos y con empresas, excepto la parte de personas físicas, digitalizados. Creo que a estas alturas lo tiene que tener en cuenta, porque ya ha pasado, pues mire, de 2016 hasta el 2023, todos los años que han pasado para tener administración de papel cero. En relación a quitar competencias de GESPLAN, es que no tienen idea, de verdad. No se trata de quitar competencias. Nosotros le dijimos en su día al Gobierno de Canarias que nos devolviera el documento ante la pasividad por parte del Gobierno de Canarias en base a las encomiendas a GESPLAN, que estaba retrasado en el tiempo el plan general. Lo único que hemos hecho es recoger con la aprobación inicial y la publicación por parte nuestra de las alegaciones. Y ahora continuaremos con el expediente, con una nueva adjudicación sobre el documento y que se llevará a licitación de aquí a final de año. Por tanto, y dejar sobre la mesa, bajo ningún concepto vamos a dejar sobre la mesa un documento tan importante como es este. Don Artemi. Sí, señora alcaldesa, dice que yo ya era concejal en la legislatura pasada y que me podría haber interesado, por supuesto que me he interesado, y las alegaciones, por supuesto que las había consultado. Además, aprobamos nosotros en este pleno cederle la respuesta a GESPLAN y en ese expediente estaban las alegaciones. Lo que no tenía y es lo que le he pedido es las respuestas a las alegaciones. Por eso le pido y me suscribo a la petición que ha hecho el concejal de Nueva Canaria de que nos invoque o nos convoque a una reunión con el equipo que ha dado la respuesta para que en el mapa, con detenimiento, se nos digan cuáles han sido los cambios con respecto al plan general. Solicitamos esa reunión y que estén ustedes también, por supuesto, porque son parte implicada. En relación a que el plan general estructural no recoge el uso de los suelos turísticos, el informe, que me lo he leído pormenorizadamente, sí lo dice. Dice que, literalmente, una vez determinada la proporción del uso turístico en la pieza turística, el plan general de ordenación estructural establecerá su uso global, que será turístico o mixto. Esta respuesta no se daba en anteriores plenos que hemos preguntado, simplemente se nos derivaba totalmente al plan pormenorizado. Por eso es por lo que hacía la pregunta, porque, por supuesto, tenía conocimiento de lo que estaba hablando, con todas las limitaciones que pudo tener, obviamente, en la materia. Pero por eso pedimos que se nos haga más partícipe. Nosotros del PSOE, por supuesto, que vamos a aprobar este punto, vamos a votar a favor, porque siempre hemos estado en esa línea. Es esencial el plan general. En este caso, quien responde a las alegaciones es una entidad de solvencia que depende de otros organismos. Quien ha aprobado inicialmente el plan que se somete a alegación pública, nosotros hemos votado a favor. Por lo tanto, por coherencia, vamos a seguir apoyando, porque, frente a las posibles incidencias que puedan producirse, consideramos que el bien general para el municipio es mucho mayor si camina esta herramienta que debiera estar aprobada. Pero, lo dicho, reitero la petición de que se nos convoque a una reunión con el equipo que ha dado respuesta a las alegaciones, para ver los cambios que han habido con respecto al documento que aprobamos nosotros también inicialmente. Ya terminando. La Canaria. Sí, señora alcaldesa. Si tan claro lo tenía ese uso residencial en zonas turísticas, o ese uso muy mixto en Patalabaca, ¿por qué el 30 de julio del 21 dan una rueda de prensa diciendo que todo el litoral de Mogán de suelo turístico no se iba a permitir la residencialización? Yo creo que tan claro no lo tenían y tan claro no lo tenía la redacción del propio plan general, cuando de 2.476 alegaciones, 2.369 se han estimado parcialmente por este tema. Ha sido la gente, con sus presiones y con sus alegaciones, la que les ha dado dar marcha atrás en esa intención que tenían de cambiar el uso residencial en suelo turístico del municipio. Y eso que la legislación, como bien dice y como bien establece el informe de la técnica, lo permite. Queríamos dejar claro de nuevo que la propia técnica lo establece, que si consecuencias de las alegaciones formuladas o de los informes emitidos se introdujeran cambios sustanciales en relación con el documento aprobado inicialmente por el órgano municipal competente, se llevará a cabo un nuevo periodo de información pública. Creemos que este expediente, que este planeamiento se tiene que llevar de nuevo a exposición pública y que la gente pueda estudiar bien las alegaciones que se han presentado y las respuestas que han obtenido al respecto. Y decirle también que la mayoría, como bien digo, de las alegaciones a suelos residenciales son por esta razón, por residencias en suelos turísticos. En la disposición transitoria séptima de la ley 2.2013, que es la que establece y la que se basa en la mayoría de las alegaciones para dar la estimación parcial. Dice que los usos residenciales ya existentes el 1 de enero de 2017 en parcelas calificadas de uso turístico en el momento en que la ordenación urbanística haya ejecutado la especialización de usos en las zonas turísticas a que se refiere el artículo 25 de esta ley, se consideran compatibles quedando en situación legal de consolidación. Se le acabó su turno. Vale. Pues mire, compañero de Nueva Canaria, lo último que ha dicho es lo único que tiene coherencia porque es lo que dije yo antes. O sea, lo que pasa, usted y permíteme con toda la humildad del mundo de urbanismo, porque acaba de incorporarse, poco sabe. Lo que le han escrito nada tiene que ver con la realidad. Mire, esas dos mil y pico alegaciones precisamente fue a través de las numerosas alegaciones, las numerosas reuniones que tuvimos con la plataforma, precisamente, de residentes en las zonas turísticas. Y fue a través de esa plataforma y a nivel de esas reuniones que mantuvimos antes de empezar el periodo de información pública donde nos pusimos de acuerdo para enseñarles precisamente cuál iba a ser el diseño del plan estructural del municipio de Mogán. Por tanto, cuando usted dice que han sido las alegaciones de las zonas turísticas, de los residentes en las zonas turísticas lo que han hecho reconsiderar la postura de este Gobierno, nada tiene que ver, compañero de Nueva Canaria. Sí, que yo le insisto que en estos cuatro años inque los codos para saber algo más y mejor en relación en materia urbanística en el municipio de Mogán antes de leer lo que le han escrito. Porque si yo ahora le empiezo a preguntar si usted entiende lo que le han escrito, le puedo asegurar que no ha entendido lo que tiene escrito. Porque una cosa es leer y otra cosa es saber lo que está leyendo e interpretarlo. Y en referencia a la reunión para solicitar la reunión con el equipo redactor, no hay ningún inconveniente en reunirse con la compañera jefa de urbanismo que ha hecho suyas las alegaciones de GESPLAN para que les diga cómo está el documento. Es decir, es que no hay ningún problema. Pero es que nunca han tenido ningún problema y sobre todo el compañero Artemis cuando le hemos dicho infinidad de ocasiones en este Pleno de que usted como concejal dirijase a los técnicos necesarios que correspondan para que despeje cualquier duda en cualquier materia que considere oportuna. Y esta es otra de la que usted tiene total libertad porque es un documento transparente, público para que usted vaya y cuantas necesidades o cuantas dudas tenga del documento aclararla con la compañera igual que los compañeros de Nueva Canarias. Así que nada, por mi parte vamos a someter a votación. Si me permite simplemente la alcaldesa para no volver a sacarlo en un asunto posterior, lo que pedíamos en una reunión con el equipo que ha dado respuesta con el equipo de GESPLAN como se hizo también cuando se aprobó inicialmente el plan general si pudiera ser en el que trajeran los mapas y las infografías para mostrárnoslas aquí en el salón de pleno. Esa es la reunión que solicitamos a ser posible para dejarla sancada en este asunto. Vamos a preguntárselo porque no tenemos ya contrato con GESPLAN y si ellos lo tienen a bien pues no habrá ningún problema como en otras ocasiones. Si no lo tienen a bien porque no hay parte contractual con ellos pues que la compañera Dalia pues les reciba con la compañera Karina que son los que se han estudiado el plan general. Al final lo que se trata es que los técnicos municipales han hecho así el documento que han trabajado otros. ¿Vale? Venga, vamos a someter a votación Nueva Canaria solicita dejar el asunto sobre la mesa. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? ¿Abstención? Vale, sigamos. Propuesta para el nombramiento de representantes del Ayuntamiento Mogán para la elección de los consejeros representantes de los ayuntamientos en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria? Leo la propuesta de acuerdo. primero designar al Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Servicios Públicos, Obras Públicas y Embellecimiento, don Juan Ernesto Hernández Cruz, como representante del Ayuntamiento de Mogán para la elección de los consejeros representantes de los ayuntamientos en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Segundo, dar traslado de este acuerdo al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. ¿Algo que añadir? ¿Partido Socialista? Sí, desde el PSOE de Mogán consideramos que el asunto que se trae ahora a debate y aprobación entra dentro de los asuntos que son de competencia del propio gobierno municipal, está dentro de su competencia de designar a los representantes, como no pudiera ser de otra forma, a los diferentes órganos superiores. En este caso, se trata de la elección del representante dentro del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Nosotros no vamos a abstener porque no tenemos ningún inconveniente en que se nombre a la persona que ustedes han designado, pero sí nos gustaría, igual que haremos con el resto de representantes que se van a nombrar hoy, hacer posible que nos indiquen cuál va a ser su posicionamiento dentro de los diferentes órganos. En este caso, dentro del Consejo Insular de Aguas, en diversas ocasiones se ha manifestado desde el grupo de gobierno la intención de municipalizar todo el entramado de depuración dentro del municipio y en particular se han hecho manifestaciones, aunque no corresponde totalmente a nuestro municipio, pero sí colinda con él con la depuradora situada en el ámbito de Arguineguín, la que está al lado del campo de fútbol, para que todos nos entiendan. Nos gustaría que nos aclararan o que nos informaran cuál va a ser el posicionamiento dentro del Consejo Insular de Agua. Primero, si van a seguir conveniando con ellos la depuración en parte de nuestro municipio o se van a municipalizar. Y segundo, si van a hacer alguna propuesta en concreto para la depuradora situada en Arguineguín. Sí, decirle que a mí nadie me escribe lo que tengo que decir y estoy aquí para aprender, por supuesto, igual que me imagino que muchos de los compañeros que empezamos en este nuevo mandato. No tenemos nada que objetar con respecto a la designación del representante en el Consejo Insular de Aguas y sí un ruego o una propuesta y es que trabaje para conseguir que de esa desaladora que se va a instalar lindante al municipio de Mogán en San Bartolomé de Tirajana pues podríamos aprovecharnos en el municipio de Mogán para tener suficiente agua depurada para el abasto del municipio. Muchas gracias. Bueno, en referencia es simplemente el nombramiento como concejal al Consejo representante de los ayuntamientos al Consejo Insular de Aguas al compañero Artemi y una vez que el compañero Ernesto sea designado pues empezarán a trabajar en base me imagino a los nuevos presupuestos del Consejo Insular de Aguas y las nuevas infraestructuras a añadir por parte del Ayuntamiento de Mogán. Es que más no le vamos a poder decir porque no es una nueva etapa en la legislatura y no sabemos cuáles son las ideas que se tienen por parte del Consejo Insular de Aguas a partir de esta nueva etapa de nombramiento por parte de todos los ayuntamientos que vamos a estar representados en el Consejo Insular de Aguas. Y lo mismo al compañero de Nueva Canaria. Vale, seguimos. Sí, gracias por la información y exigimos no obstante que cuando se tenga algún conocimiento de estas dos preguntas que he realizado pues se nos informe a los partidos de la oposición y a título anecdótico porque ha salido también en esta intervención de este asunto pedirle al compañero de Nueva Canaria al concejal de Nueva Canaria que se vaya preparando porque al último concejal que le dijeron que no tenía ni idea de urbanismo lo hicieron presidente del órgano ambiental o sea que vaya preparándose y que probablemente sea usted el siguiente. Muchas gracias don Arnés hay que estudiar mucho más para estar a la altura de las circunstancias en relación a los temas que traemos a pleno. ¿Algo más que añadir? Yo no he hablado. Por eso algo más que añadir. Ah, vale. Pues compañero del Partido Socialista no voy a aceptar ese cargo se lo puedo asegurar. Volvemos a reiterar que no estamos en contra del representante designado y como bien dice el compañero también del Partido Socialista que nos tenga informado porque en este mandato en el aspecto de aguas el municipio creemos y estamos seguros se va a beneficiar muchísimo siempre y cuando se trabaje duro y se consigan diferentes proyectos que se pueden conseguir a lo largo de este mandato como bien digo. Para eso es necesario que ustedes que gobiernan en el cable de Gran Canaria le den mucho más partida económica al Consejo Insular de Agua las vacantes que son más de 60 vacantes se cubran precisamente para mejorar el agua no solo en Mogán sino en toda Canaria y eso le corresponde al Partido Socialista y a Nueva Canaria que gobiernan el cabido de Gran Canaria. Vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención muy bien propuesta para la designación del vocal en el Consejo de Dirección del Consorcio de Vivienda de Gran Canaria. Leo la propuesta primero designar a la señora alcaldesa presidenta doña Onalia Buenogarcía como representante del Ayuntamiento de Mogán en el Consejo de Dirección del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y a doña Tania del Pino Alonso Pérez teniente alcalde del área de gobierno de presidencia como suplente. Segundo dar traslado de este acuerdo al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. Don Artemi Sí, desde el PSOE de Mogán también consideramos que este asunto entra dentro de las competencias de autogobierno que tiene la Corporación Municipal no lo vamos a poner nos atendremos también a la designación de la persona que ustedes han decidido lo mismo las dudas aunque entiendo que la respuesta será la misma en este caso en concreto con el Consorcio de Vivienda más que una duda es una invitación un ruego a que vayan de la mano del Consorcio de Vivienda vayan de la mano de todos los organismos superiores porque es de la forma en la que conseguiremos sufragar un aspecto que creo que está en los programas electorales de las tres formaciones que estamos representadas en este salón de plenos que es de la de dotar de vivienda pública al municipio y a las islas para dar respuesta habitacional sobre todo a aquellos jóvenes que no puedan acceder a una vivienda digna por lo tanto en este caso la designación del vocal no tenemos ningún inconveniente enfatizar en el ruego que hemos realizado si no tenemos nada que objetar sobre la designación del vocal en el consejo de dirección del consorcio de viviendas de Gran Canaria desearle toda la suerte del mundo que nos tenga informados porque creemos que uno de los aspectos y el problema más importante del municipio que es la falta de vivienda en el término municipal de Mogán yo creo que todos los partidos prometimos en la campaña electoral que íbamos a conseguir que se hicieran viviendas en el municipio ustedes los primeros y les deseamos toda la suerte y siempre y cuando nos tengan informados nos tendrán al lado y hombro con hombro trabajando para conseguir lo mejor para los vecinos y vecinas de Mogán y por último rogarle que lo más importante en estos asuntos es estar de la mano de las administraciones supramunicipales que usted tiene pues no suele utilizar este tipo de acciones gracias pues mire para no utilizar el tipo de acciones con la colaboración de otras administraciones supramunicipales a Mogán es fantástico porque tenemos 17 concejales a ver compañero Artemi creo que a gusto ¿no? cogió vivienda ¿no? obras públicas y vivienda igual se lo digo igual que el consorcio de vivienda es decir las limitaciones que en el pasado precisamente nos decía la consejera de vivienda que era de Podemos la compañera ¿cómo se llamaba Tania? la compañera de vivienda que era de Podemos Conchi ¿vale? que la verdad que de lo poco que pudo hacer precisamente por las limitaciones presupuestarias que le da el Cabildo de Gran Canaria a su propia área que es el consorcio de vivienda pues lo mismo decirle es decir el partido socialista y Nueva Canaria gobiernan el Cabildo de Gran Canaria y por lo que hay que pelear o lo que deberían de pelear ustedes es para que el consorcio de vivienda se le dote de partida económica suficiente para desplegar viviendas por los 21 municipios de la isla ¿vale? en consonancia con el gobierno de Canaria porque de lo contrario como le pasó a la compañera anterior en la anterior legislatura poco pudo hacer por el irrisorio presupuesto que tenía en su partida económica en su presupuesto por tanto bueno ayudar claro que vamos a ayudar vamos a rimar el hombro de todas las administraciones claro que vamos a rimar el hombro de todas las administraciones pero de nada le vale si después vemos unas partidas no suficientes en el consorcio de vivienda donde no se va a poder articular una política real de vivienda por parte del cableo Gran Canaria como sucedió en la anterior legislatura ¿algo más que añadir? ¿algo más? venga vamos a someter a votación ¿votos a favor? ¿en contra? ¿abstención? seguimos propuesta para el nombramiento representante del consejo asesor de puertos canarios primero proponer a la señora alcaldesa presidenta doña Onalia Bueno García para ser designada como vocal en el consejo asesor del ente público empresarial puertos canarios y a don Víctor Gutiérrez Navarro como suplente de la misma segundo dar traslado de este acuerdo al ente público empresarial puertos canarios Sí desde el PSOE MOGAN volvemos a reiterar que en este asunto que entra dentro de las competencias del autogobierno de la cooperación municipal nos vamos a abstener para no obstruir el nombramiento que proponen desde el grupo municipal lo que sí planteamos una serie de dudas en este caso se corresponde con un representante en el consejo asesor de puertos canarios y tenemos varias dudas que queríamos plantearlas o si pudieran informarnos cuál es su posicionamiento que van a defender en este órgano primero cuál es el posicionamiento del Ayuntamiento de MOGAN en relación a la renovación de la concesión en el puerto de la veía de Santa Águeda del Pajar cuál es el posicionamiento de la corporación del representante del Ayuntamiento de MOGAN dentro del sistema de gestión del puerto de Arguineguín como sabemos hubo una externalización que al final se revocó por renuncia del adjudicatario actualmente lo está llevando puertos canarios cuál va a ser el criterio que va a seguir o defender nuestro representante si que siga siendo de puertos canarios o que se externalice para hacer las inversiones que allí se requieren dentro del propio puerto de Arguineguín también algunos de los representantes de este gobierno se manifestaron en la legislatura pasada yo también lo hice aunque eran los mandatarios de puertos canarios eran de mi misma formación política reivindicando que una de las normativas que se incluyeron en el puerto de Arguineguín sobre todo dentro de los atraques deportivos de la obligatoriedad de la rotación cada cuatro años de las embarcaciones deportivas cuál va a ser nuestro posicionamiento y si vamos a luchar me dirijo a Víctor que creo que es el que conoce de la materia para que se elimine esa cláusula tendrán todo mi apoyo si así lo hacen de que cada cuatro años no tengan aquellos que tienen una pequeña embarcación deportiva marineros retirados en su gran mayoría no tengan que quitar su barco del puerto de Arguineguín y volver a ponerse a lista de espera como exige la actual normativa como he dicho aunque lo aprobaron no tenemos nada que objetar sobre la propuesta de los representantes en el consejo asesor de puertos canarios como bien dice el compañero es un paso más de la administración local de Mogán y le compete al grupo de gobierno esta representación y si puede reiterar el ruego de que se haga cargo también o de que solicita puertos canarios pues la mejora de los puertos que están en el municipio de Mogán sobre todo los que están en poder de puertos canarios que son el puerto de Arguineguín y el puerto de Mogán en los que están en un estado lamentable en lo que se refiere al asfaltado y en las condiciones de la vía pública del propio puerto así que reiterar que se mejore eso y si es posible que se vuelva a proceder a ese proyecto de mejora del puerto de Arguineguín el cual se se licitó incluso antes del 2020 pero luego la empresa licitadora lo dejó sobre la mesa muchísimas gracias algo más que añadir don Artemi si continúo con las preguntas que tenía estaba con el tema de la rotación del puerto de Arguineguín también instar a nuestro representante que haga las gestiones oportunas para que se habilite alguna rampa de acceso para embarcaciones deportivas en nuestro municipio que nos han trasladado mucho desde el sector sobre todo de pesca recreativa de buceo y por último la duda cuál es nuestro posicionamiento en relación a la gestión de la nave que está situada en el puerto de Arguineguín que en la legislatura pasada los marineros solicitaron que cuando venciera la concesión se les diera la posibilidad de gestionarla ellos cuál va a ser nuestro posicionamiento de esa nave que es un enclave privilegiado dentro de nuestro municipio bueno en primer lugar esta alcaldesa ha solicitado estar en el consejo asesor de puertos porque lo que está ocurriendo con lo que ha ocurrido en la legislatura pasada con el puerto del puerto de Arguineguín y ahora claro lo que pasa con el puerto de Mogán pues nada un abandono total y absoluto y usted tiene que reconocer que su partido lo ha dejado abandonado en el muelle de Arguineguín en el puerto de Arguineguín en primero lo que vamos a empezar a luchar es a ver si podemos conseguir que la salvamar y la guardamar se desplace al puerto de Arguineguín y lo voy a pelear vamos como he peleado todos los asuntos de aquí para atrás en segundo lugar ya está prácticamente encaminado los dos primeros millones de euros para el muelle de Arguineguín que no nos conformamos con eso y voy a pelear en esta legislatura para que se gane la inversión de los más de 14 millones de euros que le corresponde al muelle de Arguineguín que es uno de los muelles con mayor beneficio de puertos canarias y nos tienen totalmente abandonados por tanto mi persona ante el consejo asesor de puertos canarias será exigir como no puede ser de otra manera y hacer que puertos canarias ponga donde tiene que poner el puerto de Arguineguín donde corresponda porque como he dicho es uno de los mayores puertos con mayor beneficio que repercute en toda Canarias a puertos canarias y ha sido maltratado en la legislatura anterior miraremos lo de la rotación dentro de los puntos que en su día se generen cuando se empiecen a llevar a cabo las gestiones y las reuniones con puertos canarios y después en referencia a lo que es la nave la concesión de la nave etcétera pues eso va precisamente en el proyecto incluido de 15 millones de euros que se va a llevar a cabo en el muelle Arguineguín a lo largo de esta legislatura en referencia al puerto Santa Águeda pues mire cuando toque el momento de debatir sobre el aspecto usted sabe cuál es el posicionamiento de coalición canaria cuando estaba en la oposición que era precisamente que ese puerto que esa cementera desaparezca de ahí y en referencia y en referencia compañero de Nueva Canaria a que puertos canarias lleva a cabo también lo que corresponda para el muelle de playa de Mogán decirle que el puerto canaria solo puede operar y ya tiene un proyecto de medio millón de euros que lleva cuatro años en el cajón en puertos canarias con el partido socialista y ahora lo vamos a sacar y lo van a licitar de cerca de medio millón de euros para precisamente eso para operar en el exterior de lo que es puerto de Mogán no donde está la dársena pesquera que eso corresponde a la viceconsejería de pesca del gobierno de Canarias por tanto ahí influyen dos administraciones que es un organismo autónomo que es puertos canarias en el exterior en cuanto al embellecimiento y la mejora estética del exterior y dentro de lo que es la dársena pesquera opera la viceconsejería de pesca vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención seguimos propuesta para incluir en orden del día la moción presentada por los grupos juntos por Mogán en apoyo a la candidatura a Ider Gran Canaria para su designación como grupo de acción local para la gestión de la intervención 7.119 líder para la isla de Gran Canaria durante el periodo 2023-2027 la va a leer el compañero Néstale muy buenos días traemos esta moción de apoyo al grupo de acción local de Gran Canaria ya que dicha asociación ha colaborado en muchas ocasiones en la gestión de proyectos con este ayuntamiento esta moción de apoyo de la candidatura de Ider Gran Canaria para su designación como grupo de acción local para la gestión de la intervención 7.119 en ley para la isla de Gran Canaria durante el periodo 2023-2027 AIDE Gran Canaria es un grupo de acción local o grupo de desarrollo rural de ámbito insular que se caracteriza por ser una asociación privada de interés general sin ánimo de lucro en cuya organización interna encuentra representación agentes públicos y privados del territorio rural de la isla y cuyo objetivo principal es favorecer el desarrollo rural de la isla de Gran Canaria los orígenes de la asociación insular de desarrollo rural de Gran Canaria AIDE Gran Canaria se remontan al 8 de febrero del año 1996 cuando se constituyó la entidad en la Vega de San Mateo desde entonces ha acumulado una experiencia valiosa en la gestión y ejecución de iniciativas programas proyectos ya sean comunitarios estatales autonómicos e insulares entre los que destaca la gestión de fondos europeos para el desarrollo rural a través de las iniciativas comunitarias Ley 2 Ley de Plus Eje 4 Ley de o la medida 19 Ley de del Plan de Desarrollo Rural de Canaria A lo largo de todo este tiempo la asociación ha colaborado en la gestión de proyectos europeos enmarcados en la política de desarrollo rural con el objeto de contribuir a la competitividad de la agricultura la gestión sostenible de los recursos naturales la acción por el clima y el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales y en definitiva favorecer una vida mejor en el medio rural de Gran Canaria reforzando los recursos y las potencialidades del territorio desarrollando capacidades instituciones empresas y personas y contribuyendo a la generación de empleo a la igualdad de género a la mejora de infraestructura y servicios y al respecto medioambiental algunos de los proyectos presentados a convocatoria de Leyde a lo largo de este año han sido miniquacería acondicionamiento del espacio donde actualmente está la ordeñadora para la creación de una miniquacería así como la adquisición de maquinaria de miniquacería honorarios técnicos para el asesoramiento en el registro sanitario y carpintería de UPVC en Agüime rehabilitación pabellón de jardín para una casa rural rehabilitación del inmueble anteriormente dedicado al almacén y hace más de 70 años a establo para ganado vacuno para convertirlo en una vivienda destinada a casa rural es un inmueble construido hace más de 150 años inmuebles están en el interior de una finca o explotación agraria en actividad que cuenta además con un jardín de 5.000 metros cuadrados en Santa Brígida instalación de aerotermis solar fotovoltaica en el hotel rural Las Calas para optimizar todo su sistema energético ahorrar en costes reducir huellas y ser sostenible en San Mateo décimo encuentro Beneguera manifestación cultural el décimo quinto encuentro de Beneguera pretende ser un espacio de convivencia e intercambio cultural en un medio natural con una gran belleza pasajística también será una manifestación cultural musical enográfica y ambiental con el objeto de dejar reflejada una vez más la diferencia Se le ha acabado su turno en la lectura de la moción para aquí porque según el reglamento el artículo 158 dice que la lectura y exposición del proponente no podrá superar los tres minutos que lea solo el punto del acuerdo vale vete porfa Nestalí al acuerdo porfa el único si quieren nosotros nos vamos a escribir al asunto sin mayor si quieren cedemos el tiempo de intervención del partido socialista para que termine la lectura pues perfecto muchísimas gracias continúo entonces muchas gracias por ello se ha elaborado un programa bastante amplio a la vez que completo donde los participantes dispongan de un lugar para alojamiento zonas de exposición y un parque aire libre para disfrutar de actividades vinculadas a la naturaleza el deporte la música la artesanía y las tradiciones la asociación insular de desarrollo rural de Gran Canaria tiene como máximo órgano de asamblea general de socios de esta depende la elección de un consejo de dirección que tiene la responsabilidad de ejecutar sus decisiones cuenta con una presidencia vicepresidencia secretaría tesorería y cinco vocales debajo del consejo de dirección está el centro de desarrollo rural CEDER compuesto por equipo técnico por otra parte la dirección general de agricultura del gobierno de Canarias por resolución del 15 de mayo de 2023 en el bot número 107 del 1 de 5 de junio de 2023 ha iniciado un concurso para la selección de los grupos de acción local y la estrategia de desarrollo local participativo del plan estratégico de la política agraria común para el periodo 2023-2027 en la citada resolución se establecen las bases por las que se regula la convocatoria del concurso para la selección de los grupos de acción local y las estrategias de desarrollo local participativo para el periodo 2023-2027 en la comunidad autónoma de Canarias en el marco del programa de desarrollo rural de Gran Canaria en la base 4 apartado segundo se recoge información relativa a la documentación que deberán acompañar a la solicitud los peticionarios al objeto de acreditar el cumplimiento los requisitos expuestos en el apartado primero y según los siguientes los acuerdos plenarios de las distintas actividades públicas locales que apoyen al grupo de acción local muchas gracias muy bien muchas gracias don Artemi perdón si reitero nosotros vamos a apoyar la moción sin ningún desde el partido socialista de Moab Nueva Canaria desde Nueva Canaria también vamos a apoyar la moción pero si queríamos reseñar que es destacable el apoyo de este grupo de gobierno por el desarrollo rural en el municipio cuando el propio grupo de gobierno que está en la actualidad no ha apoyado lo suficiente la soberanía lamentaria que defiende el cabildo de Gran Canaria y nos referimos al nulo apoyo a la única industria ganadera que existía en el municipio la cual tuvo que desaparecer por ser inviable los gastos necesarios para seguir llevando a cabo su actividad recientemente en los últimos años y si rogamos además del apoyo por supuesto incondicional a esta asociación de desarrollo rural de Gran Canaria que si es posible rogarles que entre los proyectos que incluyan a Mogán estén los objetivos de promover el empleo el crecimiento y la igualdad de género impulsando la participación de las mujeres en la agricultura además de la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales entre ellas la biomecánica bioeconomía perdón circular y la silvicultura sostenible en lugar de de promocionar el encuentro de Meneguera que está muy bien y estamos a favor y queremos que se siga desarrollando creemos que esta asociación insular podría apoyar otros proyectos de mayor índole en el municipio me gustaría que me dijera porque no lo no lo conozco que significa silvicultura sostenible me lo puedo responder porque no tengo ni idea se lo debería preguntar la asociación insular porque está dentro de sus objetivos decir que no tiene ni idea vale algo más que añadir algo más que añadir no está ley bueno nosotros siempre en todas las convocatorias nos presentamos precisamente a lo que son esta convocatoria de AIDER de hecho hemos hecho ya varias actuaciones en Barranquillo Andrés Soria Filipinas también y Beneguera así que seguiremos apostando por ello y nosotros somos que haremos la hoja de ruta para seguir mejorando los servicios y las prestaciones que le damos a los diferentes barrios de las medianías vamos a someter a votación votos a favor muy bien estupendo propuesta para incluir en el orden del día la moción presentada por Nueva Canarias bloque canarista solicitando la presencia de los partidos que conforman la corporación Radio Televisión de Mogam le cuento para que no nos pase como antes el artículo 158 dice lectura y exposición del proponente no podrá superar los tres minutos el primer turno de exposición para el resto de los portavoces será de dos minutos y el segundo turno de un minuto el proponente de la moción que sería Nueva Canarias dispondrá de 30 segundos al final del debate para modificar o ratificar por puesta empezamos desde Nueva Canarias presentamos la moción para interpretar la presencia de los partidos políticos que conformamos la corporación en la Radio Televisión Pública de Mogam la Radio Televisión de Mogam establece como objetivo público desde su creación en 2010 que la filosofía de este medio de comunicación público es el rigor la objetividad y desarrollar la participación de los ciudadanos garantizando el acceso de los grupos políticos y sociales significativos estos objetivos son de obligado cumplimiento en un medio de comunicación público que se debe a la ciudadanía para ofrecer un servicio neutral con igualdad para todos la ley 7 barra 2010 de 71 de marzo ley general de la comunicación audiovisual en su título cuarto argumenta entre otras cosas que el servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principales los principios y valores constitucionales contribuir a la formación de una opinión pública plural dar conocer la diversidad cultural y lingüística de España y difundir el conocimiento y las artes asimismo los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual atenderán a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la mayoría de la programación la ley 19 de 2003 del 9 de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno destaca que las instituciones concretamente la administración local como el ayuntamiento de Mogán tienen la obligación de informar a los contribuyentes de la manera en que gestionen el dinero público de los acuerdos que se toman y las actividades que se llevan a cabo además las instituciones públicas deben integrarse en su entorno y estar en continuo contacto con los ciudadanos que son los receptores de los servicios necesarios por las administraciones públicas y para ello se deben utilizar las herramientas como la radiotelevisión desde la llegada al poder de Siuca se ha censurado la participación de los diferentes partidos políticos en el medio de comunicación ya sea en formato entrevistas debates o coloquios además al término de las sesiones de pleno la televisión pública de Mogán entrevista al portavoz del grupo de gobierno pero no a los portavoces de los grupos de la oposición por lo tanto desde Nueva Canaria bloque canarista entendemos que debemos tener un espacio para las diversas opiniones políticas al finalizar las sesiones plenarias para informar a los vecinos de nuestras decisiones en las votaciones y nuestra forma de entender lo ocurrido Mogán se merece tener un medio de comunicación abierto a la ciudadanía y a la pluralidad de opiniones e ideas políticas por ello desde Nueva Canaria bloque canarista proponemos al pleno que adopte los siguientes motivos o acuerdos el acuerdo único es que por el grupo de gobierno se den las instrucciones oportunas al responsable de la televisión pública de Mogán a los efectos que organice la presencia de los diversos partidos políticos que conformamos la corporación municipal en espacios de difusión ya sea en entrevistas debates o coloquios de manera inmediata muy bien don artemi perdón sí el posicionamiento del PSOE de Mogán en relación a la radiotelevisión municipal ha sido claro en los últimos años nosotros nos hemos opuesto a la externalización de este medio de comunicación porque consideramos que debe seguir bajo el control de la administración pública para garantizar que en su programación se incluya la diversidad a la que alude los estatutos que también ha mencionado el concejal de Nueva Canaria el PSOE de Mogán como he dicho nos opusimos a la externalización y ahora después de casi tres años de esa externalización hacemos balance balance que dice que la autofinanciación que justificaba esta externalización se ha quedado en el olvido porque no hay ingresos por publicidad balance la que dice que la dotación de material que debiera ser sobre todo de vehículos para la radiotelevisión por lo menos nosotros no los hemos visto siguen utilizando los vehículos que tenían antes a la externalización y si lo que tenemos que hablar es sobre la participación y la pluralidad pues ahí ya el acabose apoyamos firmemente la moción que se presenta porque consideramos que debe estar en nuestra radiotelevisión municipal la pluralidad que representa el gobierno municipal hacemos énfasis también en que nos expliquen o nos digan desde el grupo municipal a quien tenemos que dirigirnos para que esta pluralidad o estos espacios que estamos solicitando se hagan realidad porque consideramos desde la oposición aunque no nos sorprendemos que si se toman declaraciones al portavoz del grupo de gobierno para explicar cuál ha sido su posicionamiento en los plenos que menos que hacer como se hacía en otras legislaturas de dar voz también a los partidos de la oposición para explicar cuáles han sido nuestros posicionamientos por lo tanto buenos días para comenzar me gustaría poner en conocimiento un aspecto que ya todos conocemos y es que el servicio de televisión radio comunicación digital del ayuntamiento de Mogán está externalizado desde el pasado 1 de abril del 2021 fecha en la que la empresa adjudicataria del servicio comenzó a gestionar el mismo tras la concurrencia al concurso público por otro lado me gustaría comentar que están utilizando para su exposición de motivos y defensa de la propuesta una ley derogada la ley 7 barra 2007 31 de marzo que es la ley general de comunicación audiovisual está derogada con efectos del pasado 9 de julio del 2022 por la disposición derogatoria única de la ley 13 barra 2022 de 7 de julio general de comunicación audiovisual por lo tanto su párrafo tercero carece de validez a nuestro entender tampoco conozco la ley 19 barra 2003 de 9 de diciembre de transparencia acceso a la información pública o en gobierno creo que está hablando de la 19 barra 2013 pero bueno puede ser una rata también no vamos a pensar otra cosa ustedes argumentan que la administración local tiene la obligación de informar a los contribuyentes de la manera que gestionan el dinero público de los acuerdos que toman y las actividades que llevamos a cabo que las instituciones públicas deben integrarse en su entorno están en contacto continuo con los ciudadanos etcétera miren con respecto a la obligación de informar le comunico que en la página web del ayuntamiento de Mogán se publica todo lo que la ley de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno exige ahí pueden encontrar tablón de anuncios portal de transparencia publicidad de eventos presupuesto municipal etcétera es más recordarle mostrarle esta nota de prensa en la que esta administración obtuvo 9,26 puntos con respecto a la transparencia el pasado año así lo publicó el comisionado de transparencia de Canarias tras medir el grado de cumplimiento de las obligaciones informativas por otro lado también informarles que en la plataforma de contratación del sector público se publican todos los contratos el país se le ha acabado su primer turno muy bien don Nueva Canarias si lo que no entendemos desde Nueva Canarias es porque ese ansia de cerrarnos la boca y censurarnos en los aspectos y en los medios públicos municipales da igual que la gestión se haya privatizado el servicio sigue siendo municipal y el ayuntamiento tiene competencias sobre ello y sobre todo sobre la radio donde hay dos empresas que están utilizando la señal de la radio para emitir su programación con publicidad privada y desde la técnica adscrita al servicio nos dice que no tiene constancia de esos contratos así que nos gustaría saber también cómo se está cobrando y qué tipo de contratos de acuerdo hay con esas empresas para utilizar un dominio público que es la señal de la radio municipal nosotros sabemos que la externalización de la televisión se ha hecho en el 21 en abril del 21 y quiero recordarles a los ciudadanos que la primera anualidad de este servicio costó 229.724 euros la primera prórroga que ya se ejecutó 211.770 y estamos en la segunda prórroga que cuesta anualmente otros 211.770 euros los grupos y los partidos políticos de la oposición tenemos derecho a informar a los ciudadanos y por eso necesitamos los medios que están disponibles dentro de la administración local de Mogán y entre esos medios está la radio televisión pública de Mogán porque tengo otras cosas y lo digo de buena mano y de primera mano se hacía anteriormente ¿por qué se ha quitado eso? eso se le llama censura muchas gracias segundo turno sí escuchando la primera intervención del portavoz del gobierno se pierden por los cerros de Úbeda hablando de la transparencia y de la información que está bien por supuesto y la apoyamos pero nosotros lo que estamos pidiendo es participación en la radio televisión de Mogán a los concejales y portavoces de la oposición está externalizada entendemos que la gestión o quien tiene la última palabra es la empresa concesionaria del servicio lo digo porque ya desde marzo de 2023 de este portavoz se dirigió a la radio televisión de Mogán a la empresa que la gestiona para que se nos diera acceso y un gual ¿qué hacen ustedes el grupo de gobierno cuando salen acaban los plenos y explican su posicionamiento que menos que se nos dé también esa posibilidad a los portavoces de la oposición lo dicho lo pedí ya desde marzo de 2023 oídos sordos por supuesto por eso queremos apoyar esta moción para que desde el gobierno municipal el responsable del contrato se hagan las gestiones oportunas para que se esclarezca y se permita esta pluralidad que consideramos se ha acabado su turno como decía 1.373 contratos menores y 40 mayores así que estamos cumpliendo con la obligación de informar además que los plenos se hacen en directo y que si no lo pueden ver en directo lo pueden consultar en cualquier momento ustedes dicen que hemos censurado la participación de los partidos políticos en formato de entrevista debate etcétera miren no hemos censurado nada al contrario no intervenimos en la ejecución del servicio como así hacían otros en anteriores años cuando gobernaba el Partido Popular el responsable del contrato interviene si existe incumplimiento aspectos que no se han dado hasta el momento es más el pliego es claro en el apartado de cometidos específicos en defensa de los intereses públicos todas las prestaciones del servicio deben realizarse con conocimiento del responsable del contrato sin menoscabo de la autonomía del adjudicatario en el apartado de obligaciones también se recoge que la empresa contratista asume la obligación de ejercer la ejecución del contrato con el poder de dirección inherente a todo empresario dicho esto entendemos que esta propuesta que traen hoy a pleno no está dirigida al foro correcto sino que deben dirigirse a la empresa adjudicataria que tiene su propio jefe de servicio como así se recogen los pliegos y me gustaría se le ha acabado su turno gracias si lo que nos sorprende también es como esta empresa sigue y este si esta empresa licitadora sigue recibiendo prórrogas e informes positivos a acoger esas prórrogas cuando desde nuestro punto de vista no se está desarrollando el contrato según establece y usted lo ha nombrado el contrato ahora mismo hace escasos segundos en el contrato en una de las mejoras que establece la empresa dice que se realizarán 12 charlas al año un servicio de charlas de acciones de divulgación social medioambiental y o científica como apoyo a la gestión audiovisual municipal y como mínimo dos charlas de acciones divulgativas anuales en centros educativos y socioculturales del municipio y otra mejora es un servicio de actividades formativas para personal municipal máximo 20 alumnos como apoyo a la gestión audiovisual y como mínimo dos charlas de acciones formativas anuales del personal municipal me gustaría que me aclarasen si alguna de estas dos acciones se ha llevado a cabo en los dos años de servicio que lleva esta empresa licitadora para el turno tiene 30 segundos para modificar o mantenerse en la moción un momentito vamos nos reiteramos en la en la moción y en la necesidad de la difusión y de la pluralidad política de este municipio muchas gracias vamos a someter a votación votos a favor de la moción en contra continuamos parte del control y fiscalización dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local sesiones de fecha 4 11 18 y 25 de julio del presente así como los decretos dictados número 3685 al 4259 del 4 de julio al 1 de agosto del 2023 ruegos y preguntas compañero artemi recuerden los minutos que tienen de acuerdo claro sí desde el PSOE de Mogán hacemos la siguiente pregunta hace algo más de dos años la alcaldesa de Mogán se ponía junto a la extrema derecha detrás de la pancarta para expulsar a los migrantes de los hoteles porque eso iba a destruir el destino turístico de Mogán ya vemos cómo se ha destruido teniendo cifras récord en esta temporada ahora le toca el turno a personas mayores y necesitadas a la alcaldesa de la mayoría de la mayoría absoluta en Mogán le molesta que se aloje en complejos de nuestro municipio a estas personas con alta médica y sin familiares que se hagan cargo de su cuidado para justificar su posicionamiento la alcaldesa manifestó la semana pasada que la derivación de personas con alta hospitalaria a un complejo en nuestro municipio era una operación ilegal preguntamos si esta afirmación es correcta es ilegal la acción que se ha llevado a cabo desde la consejería de sanidad del gobierno de canarias en el curso pasado es una nueva pregunta desde la consejería de educación manifestaron su predisposición a instaurar un aula en clave en alguno de los centros de nuestro municipio desde el momento en que se cumplieran los ratios que la normativa exige para tal efecto desde el PSOE de Mogán siempre hemos defendido la necesidad de dotar de todas las herramientas que cubran las necesidades de todo el alumnado incluidos los que precisan de este servicio pero cumpliendo con los requisitos que la norma exige desgraciadamente el partido de la actual alcaldesa en aquel momento siuca ahora junto emprendió una campaña populista y electoralista que de forma resumida venía a lanzar el mensaje de que el gobierno del PSOE en la consejería de educación maltrataba al municipio y que a pesar de que se cumplían todos los requisitos no se implantaba el aula enclave en Mogán ahora gobierna la coalición canaria partido de la alcaldesa en el gobierno de Canarias y supuestamente según lo que ustedes manifestaban hace unos meses se cumplen los ratios para instalar este servicio contará en el comienzo del nuevo curso escolar el municipio de Mogán con aula enclave ha acabado su turno a Canarias si tenemos dos preguntas según hemos visto esta semana en prensa la alcaldesa de Mogán Canarias ha realizado unas declaraciones lamentables sobre un convenio sociosanitario del servicio canario de salud con un complejo situado en Amadores la señora Bueno ha criticado y pseudo amenazado al propietario de abrirle un expediente porque asegura que el uso sanitario no está permitido en suelo turístico con estas declaraciones ha creado una situación de miedo y pánico entre los usuarios y sus familias que están haciendo uso de dicho servicio actualmente en Canarias y especialmente en Gran Canaria tenemos una importante falta de plazas sociosanitarias para nuestros mayores y este convenio es un gran alivio a todas las familias y usuarios que tienen hasta hospitalarios y no tienen donde quedarse nos preguntamos desde Nueva Canarias porque en lugar de sumarse a la iniciativa y asegurar un número de plazas mínimos para usuarios de Mogán que también lo necesitan la alcaldesa se dedica a acusar y persigue a los que quieren buscar soluciones son ciertas alcaldesas las declaraciones en las que asegura que el uso sanitario no está permitido en suelo turístico según el PM Costa Mogán la segunda pregunta la frase no hay dinero parece que se está haciendo habitual y extendida desde esta administración a todos los colectivos sociales culturales y deportivos del municipio parece que algunas comisiones de fiestas están realizando importantes esfuerzos para recaudar el presupuesto necesario para la celebración de sus fiestas la pregunta es ¿están en riesgo de no tener presupuesto público para las fiestas populares del municipio y no solo para las fiestas sino para los programas de barrio cine de verano y encuentro de meneguera que tendrá desarrollo entendemos el próximo mes de septiembre muchas gracias bueno voy a contestar a los dos compañeros en relación a lo que está pasando con el Palmera que es el centro turístico que se encuentra en Amadores donde hay hay una media de 20 personas pues recibiendo la atención sociosanitaria en primer lugar compañero Nueva Canaria como le encanta manipular la información porque debe ser que usted solo se queda con una parte de la información que le interesa para después venir al pleno y hacer esa pregunta si usted realmente es responsable ante sus votantes lo que tendría que haber manifestado aquí es que yo en mis manifestaciones he dicho que el PMM tiene la compatibilidad sociosanitaria asistencial y eso usted no lo pone en esta pregunta da por directamente da por hecho que es ilegal mis manifestaciones a día de hoy para que así se lo grabe a fuego y la repita después que es lo que es es así estamos en un suelo turístico hay un complejo turístico en suelo turístico el plan de modernización Costa Mogán le permite la compatibilidad sociosanitaria hasta un 50% del total de las camas de las camas alojativas que tiene de acuerdo compatibilidad pero que pasa que este promotor o este empresario a día de hoy no ha solicitado la compatibilidad al ayuntamiento de Mogán por eso por eso este señor está de forma ilegal porque no es suficiente que vaya y tenga la autorización por parte del gobierno saliente del partido socialista para que esos mayores estén en un complejo turístico a día de hoy ese señor el promotor no ha solicitado la compatibilidad al ayuntamiento de Mogán que se le daría para un 50% de esas camas sean sociosanitarias y por tanto como no lo ha pedido la situación de este complejo es ilegal ¿de acuerdo? y si tienen que tener más información lo que tienen que hacer es ir a la jefa de urbanismo y que les diga dónde está el documento que acredita lo que yo estoy diciendo esto ya está denunciado en turismo del gobierno de Canarias en turismo del cabello de Gran Canaria y también se lo ha hecho saber a la propia consejera del gobierno de Canarias lo que no es justo lo que no es justo es que esta alcaldesa se tenga que enterar por un tercero de que ese convenio estaba firmado de hace cuatro meses con el gobierno saliente del gobierno de Canarias porque al menos que el partido socialista tuviera la diferencia cuando firmó ese convenio con este promotor o este empresario de llamar a la alcaldesa y decirle mire para abajo va a ir tantas personas mayores dónde se va a llevar a cabo la asistencia en este complejo turístico que ya le digo que es compatible pero a día de hoy no lo han hecho por tanto ilegal en este momento y nadie y nadie ha llamado a esta alcaldesa para decirle que eso iba a pasar igual que también pasó con los inmigrantes nos enteramos cuando llegaron los inmigrantes aquí y la alcaldesa se tuvo que enterar por terceros y a eso le llamamos insolidaridad le llamamos ¿qué? ¿cuántas cosas me dijeron ustedes a mí? lo que no se puede hacer es que otras administraciones hagan de nuestro municipio lo que les da la gana porque no lo voy a permitir ¿qué es una necesidad? de acuerdo que es una necesidad y lo podemos debatir pero lo que no es justo es que el gobierno de Canarias tenga recursos propios porque entiendo que puede tener recursos propios antes de utilizar otros recursos en un municipio que es eminentemente turístico por tanto en primer lugar ninguna administración se pone ni siquiera a hacer una llamada a esta alcaldesa para decir lo que va a suceder en su municipio en segundo lugar hay una situación de ilegalidad que está denunciada por el Ayuntamiento de Mogán porque a día de hoy ese empresario no ha solicitado la compatibilidad del uso que la permite en ese complejo para llevar a cabo ese uso por tanto usted se encuentra en una situación ilegal porque nosotros somos los que tenemos que informar de esa compatibilidad que la tiene pero todavía no la ha ejercido por tanto y entiendo que el gobierno de Canarias tiene otros recursos que ya les pondré la semana que viene cuando tenga la reunión con el presidente del gobierno de Canarias para atender a esos mayores que son por cierto en Gran Canarias 200 y también tenemos que volver atrás ¿cuántas plazas sociosanitarias se están construyendo en Gran Canarias en ocho años de gobierno de Nueva Canarias? habría que preguntárselo también para tener a estos mayores hacinados en los hospitales de aquella manera cuando tendrían que estar dados de alta por tanto yo no quiero entrar en el debate de echarnos entre todas las administraciones las culpas entre unos y otros pero esto es un problema que lleva años no es de ahora sino lleva años enquistado en Gran Canaria y que nada se ha hecho o muy poco se ha hecho al respecto en relación a las administraciones que están por encima del ayuntamiento de Mogán por tanto no se puede prostituir el uso turístico que tiene este municipio para cualquier cosa que se le antoje como recurso de salvavidas por otras administraciones y ni siquiera ponerse en contacto con esta alcaldesa y no lo voy a permitir así que esa es la respuesta en relación a la pregunta tanto del Partido Socialista como de Nueva Canaria por otro lado la compañera Tania va a responder a la pregunta del Partido Socialista del aula clave lo de campaña populista ninguna y es la segunda vez que trae a pleno esta pregunta y le contesté en su momento Artemi no, no campaña populista porque esa rueda de prensa la convocaron los padres a los cuales nosotros la acompañamos y lo llamamos acompañando para solicitar es más la vuelta a usted a escribir para que le pasara información a la compañera a la que le escribía cuando tenía el problema en el centro educativo porque creo que no entonces ahí mejor no entrar lo que le quiero decir es que nosotros vamos a seguir pelando por un aula en clave efectivamente la inspectora ya me dijo nosotros ya hicimos todo hemos llamado a todos los padres y no queremos trasladarlos a Mogán claro, ahora ahora, cuando ya están los niños adaptados que los sacaron a mitad de curso para ahora lo quieren trasladar entonces, solo hay una petición a día de hoy pero no hay aula en clave en septiembre de septiembre a diciembre tienen que volver a valorar menores por lo tanto en el próximo curso educativo voy a seguir peleando para que haya un aula en clave en Mogán pero no cambie ni tergiverse la información porque hay que estar ahí con los padres escucharles apoyarles y seguir con esta pelea pero lo de acción populista creo que sobra creo que sobra porque eso se hizo precisamente para que nos contestaran que no nos contestaron y nos vinieron a contestar ahora en mayo a un escrito porque todo el consejo escolar municipal si firmó ese escrito pero cuando lo presentó con la firma de Dani Alonso no lo contestaron esa es la diferencia y ahí si gobernaba el partido socialista pero en ningún momento eché culpa de partido simplemente dije que lo que tenía que haber no estaba y que me da igual el color político azul, verde, amarillo o rojo quiero una solución y no yo sino las familias de este municipio que llevan años reclamando una aula en clave eso es lo que queremos por lo tanto acción popular y populista ninguna vamos a buscar soluciones me da igual si eres hoy me da igual si no en Nueva Canaria me da igual si el partido popular vamos a pelear pero vamos a pelear para que en enero esté la aula en clave porque supuestamente desde septiembre a diciembre vuelven a valorar a menores por lo tanto por favor no entrar en esto porque todavía estoy esperando la reunión con la coordinadora del EOE que supuestamente la iba a tener en junio que la inspectora me dijo que la iba a tener cuando la iba a tener me dice que no la puedo tener con la coordinadora porque estaba ocupada y que la tuviera con la inspectora no la tengo con la inspectora porque no me ha dado respuesta y sigue sin darme respuesta y perdona que me ponga así pero me enveneno cuando me toman algo con la fibra sensible de los ciudadanos de este municipio que lo están pasando mal me enervo y disculpa Artemi pero lo sabes que me toca la parte sensible y se cumple porque a día de hoy ni siquiera le muestro ni siquiera le muestro la cantidad de menores que estamos atendiendo en el servicio de atención temprana cumplimos porque tenemos los tres lo que pasa que los han trasladado a otro municipio y no se quieren volver pero es normal señores ustedes saben lo que cuesta la adaptación de un menor con necesidades educativas especiales en un centro educativo para ahora llegar y decirle no te vuelves para acá por lo tanto la familia que se adaptó al cambio vuelve al cambio sufre el menor sufre la familia y todo por unos ratios por los ratios que se cambian si lo tienen a tres que lo bajen a dos y si no a uno porque lo que queremos es dar soluciones y sabes cómo se dan las soluciones escuchando a los vecinos y cambiando la ley que no apoya al problema real es tan fácil como eso y quien legisla y quien está con una ley del año 90 y pico estaba el partido socialista no la sacó ahora espero y le digo yo que lo espero que voy a pelear y a eso los invito a ustedes a que en este caso quien tiene la consejería que es el partido popular y me da igual el color político pelee para que se cambie esa ley y los ratios bajen y tengamos una blancada en Mogam en este curso porque en septiembre no pero en enero la podemos volver a tener porque según la dirección general de septiembre a diciembre tienen que volver a valorar alumnos y ya le digo yo que con la cantidad de alumnos que tenemos en el servicio de atención temprana que a día de hoy están en guardería o escuela infantil de 0 a 3 que pasan a centro educativo lo tienen que ver y les invito a que escuchen a todos los equipos de OE de este municipio y de la zona sur se los pido por favor nada más muchas gracias simplemente decir eso que va a tener el apoyo del Partido Socialista pero lo que queremos dar a conocer en este pleno es que se dijo que se cumplía don Artemio usted ha pedido la palabra perdón señora alcaldesa me permite intervenir muchas gracias esperemos que esta sea la dinámica del próximo pleno se lo agradezco otras veces se lo critico lo que queremos manifestar que tienen todo nuestro apoyo nosotros siempre hemos defendido también el aula clave los que no nos pareció justo y un poco populista aunque usted diga que no es que antes de las elecciones se dijera que se cumplía con los ratios cuando la realidad es que no se cumple doña Tania porque hay familias en otros centros igual que había en aquel momento doña Tania eso es lo que queríamos poner de manifiesto con esta pregunta muchas gracias por la respuesta y muchas gracias señora presidenta por el tiempo que me da de todas maneras que sepa que ya el consejero de educación del gobierno de Canarias sabe cuál es la casuística del municipio de Mogán girará visita espero que pronto una vez que pase la época estival y conocerá de primera mano cuáles son las reivindicaciones de las familias en el municipio de Mogán y una de las cosas que ya le adelanté al consejero de educación es que así como en su día se inició los centros ocupacionales en todos los municipios de Canarias es lo mismo que se tiene que hacer en las aulas en clave en todos los municipios de Canarias porque vamos a más con esta situación especial de los niños vamos a pasar a la pregunta a contestar la última pregunta del compañero de Nueva Canarias por parte del compañero Ernesto muy buenos días no corre ningún tipo de peligro el desarrollo de los eventos mencionados a mí sí me gustaría añadir cuando dice usted la frase no hay dinero parece que se está a ver que se está haciendo habitual y extendida por parte de esta administración a todos los colectivos sociales, culturales, deportivos del municipio a día de hoy no se ha dejado de hacer ninguna prueba deportiva no se ha dejado de celebrar fiestas no se ha dejado de ingresar a las diferentes comisiones como ha sido Motor Grande Beneguera y Barranquilla Andrés y Soria la subvención anual para que se desarrolle en sus fiestas y todos los programas que se han desarrollado y aplicado por parte de y el horno perdón por parte de todos los colectivos de este municipio y también por parte que desarrollan su actividad indistintamente cual sea y al igual que el resto de las fiestas por tanto no sé de dónde se saca usted o no sé quién le informa usted de forma interesada porque claro como usted allá después de que pasó la fiesta ya no asiste a ningún evento pues nadie lo ve entonces no entendemos cómo usted puede confirmar estas cosas así que nada con esto ¿Puedo hablar señora alcaldesa por ilusiones? no, no para nada terminamos esta sesión buenos días a todos y nada buena semana gracias CC por Antarctica Films Argentina